You know Masivo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lito Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lito 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 está como, como, pa, no pa Cómo, pa rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Lito está como, como, pa No pa, como, pa rumbear Va a bailarlo caliente De pal y de frente No favorece el sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, suma Súbela, bájala y por debajo pasala Suelta la cátedra y vuelve a todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que el party no tiene fin Me estoy bajo, brezca la casa candela Gasta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿cómo suena? La rumba buena, que es un veneno Ya mira la escena Mano arriba, yo la boda Chega el cantor 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 Tuele, mismo, sin tu arrodilla Chega el cantor 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 Sub, sub, suma Chega el cantor Chega el cantor Chega el cantor Como pa' romper, pa' bailar lo caliente De pali y de fe No favorece el sol Por un chavo y el calor No puedes darme Su, su, su Blando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Que me traiga la costa, esta soltura Que ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Por arriba No te juzgo Por arriba Llegando la nube Gozando la temperatura Te veo bailando Me voy a bailar Me voy a ir a puerta en la esquina Mi drink para la negociación Cuando llegas por el ritmo Por el ritmo Mi cuesta como como gato Como pa' romper Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes darme Su, su, su Mientras da como como pa' Como pa' romper Me voy a bailar lo caliente Te paliré frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes darme Bus, su, su Tres, su Ma, 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 ma Siebo Ma, ma, ma Siebo Ma, ma, ma Siebo Da, da, nari L né, que yo Ma, ma, ma Siebo Ma, ma, ma Siebo Ma, ma, ma Siebo Nari, yankee yo Yong, 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 Yong Gracias por ver el video.